A continuación vamos a dar paso a la mesa de tumores cinecológicos, la cual tendrá como moderadora al doctor Marc Pierre, especialista en hematología y oncología clínica de la Universidad Militar Nueva Granada, quien trabaja actualmente en la Fundación CETIC. Bueno, buenas tardes. Gracias a Ray por la invitación a ese evento. Vamos a empezar con la parte de ginecología oncológica. Tenemos como invitados el doctor Luis Manzo, que es el responsable de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. El doctor René Pareja, creo que muchos lo conocemos, ginecólogo oncólogo del Instituto Nacional de Canciología, profesor del Instituto. Actualmente trabaja en la Clínica Astorga en Medellín y hace 48 horas, creo, 48 horas presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Oncológica. Entonces, vamos a dar inicio primero a un caso clínico y a medida que vamos discutiendo el caso clínico, vamos haciendo como un tipo de panel de preguntas y vamos resolviendo. Si quiere Luis, vamos a pasar al caso clínico. Ya está montado. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Sumarme a los agradecimientos al Comité Científico Organizador por darme la oportunidad de volver a este excelente entorno para hablaros del cáncer de ovario. Para ello, hemos versado un poco la discusión en torno a diferentes casos clínicos que intentan dibujar cuál es el viaje de la paciente con cáncer de ovario desde el escenario inicial hasta el escenario de la recidiva como en el escenario más desgraciado como puede ser la platino resistencia. Estos son mis conflictos de interés. A modo introductorio, merece la pena recordar que estamos haciendo las cosas en cáncer de ovario muy bien. Estas son unas gráficas que, como pueden ver, reflejan el descenso en la mortalidad del cáncer de ovario con aumento en la prevalencia, es decir, mueren menos y tenemos más casos que los vamos a tratar tanto en el momento inicial como en el momento de la recidiva. Y como pueden ver, hay una cara inflexión en cuanto a la curva de la prevalencia en verde si nos centramos en la era del 2010-2011-2012. Probablemente este cambio en el paradigma evolutivo de la historia natural del cáncer de ovario viene reflejado por los grandes avances que ha habido tanto en el entorno quirúrgico como en el entorno de la aparición de lo que a día de hoy podríamos decir que es la terapia más eficaz para el tratamiento de esta enfermedad que son los inhibidores de parma. Este es el primer caso, es Angelita. Angelita ha salido ya en múltiples congresos, allí están mis compañeros que se acuerdan que lo presentaba ya el doctor Mendiola, el nombre por lo menos, no el caso. Es una mujer de 61 años con antecedentes familiares de cáncer de pulmón y de cáncer gástrico por parte de la hermana. Ella no relataba ningún antecedente de interés personal especialmente relevante y tampoco tomaba una medicación especialmente distinta a la que podría tomar una persona en un escenario de premenopausia. Ella acude por un cuadro hacia el verano del 21 que podría ser una infección respiratoria, tenía fiebre, una radiografía de toras con una opacidad cavitada en el lóbulo superior derecho, como ven ahí, ingresa para tratamiento por una sospecha de una neumonía cavitada. No se queden con esto, no es lo importante. Al alta, después de un tratamiento con antibióticos intravenosos y después buena evolución, prácticamente a los pocos días vuelve a ingresar en urgencias porque presentaba un dolor en la fosa ilíaca izquierda, que era constante, parece que se modificaba con la defectación o con la ingesta y no asociaba otros cambios de ritmo intestinal. Debido a la evolución reciente de esa neumonía, pues se le hace un escáner y lo que se ve es lo siguiente, que tiene unas masas ováricas bilaterales, ven los tamaños claramente aquí representadas, que se asociaba además a líquido libre peritoneal y múltiples emplantes a nivel peritoneal más prominentes a nivel de la pelvis. La neumonía se había resuelto, como pueden ver ahí. En este momento abrimos el debate, tenía unos marcadores basales de CA-125 elevados. También en nuestro centro, en estos momentos, estamos realizando ya de manera más rutinaria y conjunta con el CA-125 la determinación del H4, de la proteína 4 humana epididímica, que también era congruente con el resultado que tenía elevado. Opciones de tratamiento. Pues como tiene un nódulo en el pulmón, a ver si va a tener una metástasis pulmonar, yo creo que hay que hacerle un PET, me da igual el PET y lo que la señora quiera, le voy a hacer una cirugía primaria de entrada, ninguna de las dos cosas me parecen bien. En mi centro lo que hacemos a toda la paciente que entra con sospecha de un cáncer ginecológico de ovario es una laparoscopia diagnóstica, cerramos, cogemos muestras y todas van a nedadjuvancia. Venga. Bueno, René, si queremos, devolvemos la imagen. Te pongo la imagen, vamos para atrás. René, ¿con esa imagen estaría tranquilo de nos llevarla a la laparoscopia? Podemos hacer, por esa imagen, tener un fagote ahí. Gracias, Marc. No, 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 no. La preocupación que uno puede tener es tener histología para BRCA, para todas esas cosas, posteriormente lo va a resolver con la cirugía primaria de una vez. Absolutamente, absolutamente. La posibilidad de lograr un R0 en una paciente así es muy cercana al 100% si está operada por alguien acostumbrado a hacer estas cosas. Yo creo que es la importancia de estar en un centro con una calidad quirúrgica como la que estamos relatando, que por suerte muchos tenemos, por desgracia algunos centros no, rompamos una lanza a favor de la posibilidad de enviar a centros de alta excelencia a estas pacientes. ¿Algún comentario por aquí? ¿Ninguno? Bueno, pues seguimos. ¿Qué le hicimos? Pues claramente un PET. No, la operamos. Hicimos una citorreducción primaria por vía la parotómica. Bueno, hicimos, yo hablo en plural. Lo hicieron, por suerte, nuestros grandes cirujanos, ginecólogos, oncólogos. Como pueden ver aquí el relato, es heresis de ligamento, falciforme, redondo hepático, peritomectomía anterior, lateral y posterior, refuerzo de la cúpula vesical con un viquídeo, es heresis de aneopatía sospechosas a nivel de la beca izquierda, mentectomía, pendicectomía, implantes a nivel de meso del ángulo colon derecho intestino grueso y la habitual, ¿no? Esterectomía, entiendo, la esectomía. La anatomía patológica definitiva era un carcinoma seroso de alto grado en ambos ovarios. En la trompia del derecho también había carcinoma seroso de alto grado, no así en la izquierda. Había adenopatías pélvica izquierda positiva, aumento mayor con infiltración por carcinoma, implante resecado en el ángulo de colon derecho también afectado, el apéndice también, mesointestinalmente en principio no había solamente necrosis grasas y un poco la microscopía de todo esto eran unas células neoplásicas que expresan VT1, focalmente positivas para estrógeno con una sobreexpresión de P53 y un fenotipo, en este caso, normal para proteínas reparadoras de ADN. En definitiva, estaríamos hablando de un carcinoma seroso de alto grado, estadio 3C con citorreducción óptima, R0. El marcador tumoral, en este caso el CA125 posquirúrgico, prácticamente ya solo con la cirugía de entrada se había normalizado y se deriva a oncología médica para valoración de tratamiento complementar. O sea, ¿quién ha sido un comentario? Hizo respuesta serológica prácticamente. Está positivo todavía 36, pero de 156 hizo respuesta que no son las cirugías. La descripción quirúrgica nos dice muchas cosas. Si quitaron un implante del ligamento falchigormélico, del ligamento redondo, es porque tiene una incisión sifopúbica, que debe ser el estándar cuando la acción a la parotomía citorreductora para cáncer de ovario, más el detalle de las resecciones de todos los focos, más el análisis de patología, más el detalle de haber quitado solamente el ganglio que estaba marcado su águido más gente comprometida en la ilíaca derecha sin hacer la infanectomía. Eso indirectamente dice que fue operada por un grupo entrenado en hacer cirugía citorreductora de cáncer de ovario. Eso iba a ser mi pregunta, ¿no? ¿Siempre entran gineconcólogos y cirujanos? Sí. Dentro del grupo está el equipo de gineconcólogos o ginecólogos o oncólogos, especializados a su vez solo en patología ginecológica maligna, el cirujano general también especializado en cáncer ginecológico y cirujanos torácicos en el caso de que haya que hacer algún abordaje supratiafragmático. El haber hecho el PET de inicio, ¿te hubiera servido ahora para de pronto detectar alguna residual no macroscópica? ¿Posquirúrgica quieres decir? Sí, ¿posquirúrgica? ¿Posquirúrgico en principio no hacemos ninguna prueba de imagen? ¿Si acaso un TAC? Al haber hecho de entrada el PET, ¿te hubiera podido después, ahora posquirúrgico, poder detectar algo que por ahí no vieron macroscópicamente los cirujanos? Pues esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el PET nos puede ayudar a tomar una decisión de entrada en cuanto a citorreducción primaria o a cirugía de intervalo? Pero teniendo en cuenta que el PET también lo hubiera captado en pulmón, ¿no? Sí, y es controvertido en varios sentidos. A mí me parece que no debe ser una prueba estandarizada a la hora de tomar una decisión. Sí que puede ayudar a la hora de resolver ciertas dudas en una prueba de imagen como puede ser un TAC. En este caso, como bien ha dicho nuestro compañero y moderador, la neumonía hubiera captado y nos hubiera servido pocas dudas. Y luego se abre un debate aquí que probablemente es hasta qué punto estaríamos dejando de hacer cirugías de entrada primarias con una pequeña denopatía que captar el PET, pero que jamás le hubiéramos dado ningún tipo de importancia en un TAC. O incluso que llegáramos a plantearnos que eso es un estadio ya cuatro avanzado no resecable. Yo generalmente no hago PET inicial para caserdoario. Aunque hay bibliografía, las escuelas quirúrgicas de alto rendimiento no piden PET-CT para clasificar a estas pacientes porque tienen imaginólogos bastante entrenados. Una se basa únicamente en tomografía, otra se basa en resonancia magnética nuclear. Pero encontrar en esas escuelas que hagan PET de entrada para definir esto, no. El PET está bastante restringido en nuestra práctica quirúrgica básicamente para las recurrencias, pero no para el enfoque upfront de la paciente. Y para recurrencias solamente si hay duda para operar o no operar. Es la única forma que se pide PET en cáncerdoario, pero generalmente en primera línea no acostumbro pedir eso. Eso es. En definitiva, no debería ser una prueba estandarizada que a la hora de tomar decisiones nos haga hacia una cirugía primaria de citorreducción de máximo esfuerzo o hacia una neadjuvancia. Como veremos luego en el escenario de la recidiva platinosensible, en algún modelo de categorización de si es una paciente candidata a cirugía o no, como bien hemos dicho, se contempla el PET como tal. Bueno, ¿y qué tratamiento le damos a esta señora? Carboplatino y Paclitaxel, el aumentine del cáncer ginecológico, como decía nuestro querido doctor Mendiola. Carbopaquino, Paclitaxel y añadiríamos Bebacizumab. Carboplatino, Paclitaxel y daríamos Uniparp, en este caso por ejemplo, Niraparib de mantenimiento. O daríamos Carboplatino, Paclitaxel, Bebacizumab, seguiríamos el mantenimiento con Bebacizumab y añadiríamos Uniparp como es el Olaparib en este caso. Venga, yo hablo debate, yo luego os diré lo que haremos y el porqué. He de decir que a día de hoy sé que Niraparib no está disponible, al menos, entrada a front con Ejeme Pierre en vuestro país, no tenéis la indicación de prima. He de decir que tampoco tenéis la indicación de Paola como tal. Es decir, que la cuarta tampoco en este momento se podría hacer aquí o en el entorno en el que estamos, en los países más de Sudamérica o Sudamérica, con lo cual, bueno, pues el debate en mi caso es más abierto. Vosotros tenéis un poquito más de... Sí, en Colombia la opción de Niraparib no lo tenemos y quedaría la opción de o Carbopacli o Carbopacli-Beb o Carbopacli esperando el BRCA para agregar Olaparib, que es lo único que tenemos en el país. Pero no sé si alguien quiere aventurarse, ¿qué le pondría a ese paciente? Las opciones que tenemos o Carbopacli esperando el BRCA para agregar, para dar Olaparib de mantenimiento o Carbopacli-Beb, teniendo en cuenta que ese es un paciente bajo riesgo, ¿no? Porque es R0, estadio 13. Gracias. De acuerdo con lo que acaba de decir Mark, sino que creo que esa paciente no es ni BRCA ni HRD, ¿esta? Ahora viene, ahora viene. Listo, porque vale la pena decir que si no lo es, es una paciente para el estudio Monola, aunque yo no entiendo por qué ese estudio creo que si es R0 es un criterio de exclusión. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Monola es paciente que después de terminar adjuvancia, Monola 1, ¿no? Adjuvancia, BRCA negativo y van en mantenimiento con Olaparib. Ese es Monola que es un estudio que está poniendo agua. Lo tenemos abierto. ¿Cómo? Está abierto en varios centros. Está abierto todavía. Yo creo que exclusivamente en las clínicas colombianas el estudio está abierto todavía. Pero no sabemos el BRCA. Bueno, no, pero yo creo que el comentario es que hay que saberlo antes de que acabe la adjuvancia, porque si no… Sí, pero como Monola, lo bueno de Monola permite que hasta, yo creo que 12 semanas después de la adjuvancia se puede todavía incluir… Monola no lo… Sí, yo estuve antes de salir… Pero en torno no lo tenemos. Sí, antes de salir a la clínica Colombia estuve de PI, de ese estudio, y da mucho tiempo después de la adjuvancia para decidir. O sea, tiene tiempo para tener el resultado del BRCA para saber si lo metemos uno en Monola. Tiene bastante tiempo. ¿Y tú lo harías? Yo, ese paciente, por ejemplo, tengo dos opciones nomás, Carbopacli, Carbopacli, Beb. Teniendo en cuenta que es un paciente R0, estallo 3, no sería en el subgrupo de los pacientes de alto riesgo que define el ICON7, que es un paciente cirugía R1, o sea, incompleta, estallo 4 o paciente no operada. Esos son los altos riesgos, que son los pacientes que más se benefician de Beb, a pesar de que los estudios muestran que todos se benefician, pero en sobrevida global, los únicos que se benefician son esos. Y el GEOG-218 muestra solamente los estallos 4, son los únicos que se benefician en sobrevida global. O sea, depende de dónde estoy, en qué institución estoy. No, pero yo te estoy presionando para que me digas si uno de alto riesgo lo metes al Monola o al Beb, a ayudante por el sistema. Si yo no sé el BRCA ni nada, porque para mí actualmente ningún paciente estalló 3C, debe estar sin mantenimiento. Si estoy pensando en dar un mantenimiento, te haría carbopaclibev, si no conozco el BRCA. Te digo el BRCA, venga. Ahora más fácil. Aquí está. O sea, ya sé, Olaparib. Echa D-positive, ¿no? Tiene una inestabilidad genómica. Bueno, de entrada Olaparib no, porque solo uno no mete paciente BRCA negativo. O sea, Olaparib descartado. Ese paciente puede ser o carbopaclibev mantenimiento o carbopaclibev más Olaparib y bev mantenimiento, cosa que no tenemos en Colombia. Allí hay otro comentario. Pero fue positivo o negativo, creo. El estudio. Pero… Espera, cheire. Como vemos, el TAC no es una buena herramienta para destalificar la enfermedad. Otro enfoque en este caso hubiera podido hacer una laparoscopia que hubiera llegado a la misma situación y de pronto hacerle quimioterapia inicial y posteriormente llevarla a cirugía. ¿Qué opinan de ese otro enfoque? Desde el punto de vista quirúrgico no tiene indicada la nevayudancia porque es citorreducible. Cualquier paciente que usted considere citorreducible lo es. No, de acuerdo, pero ¿no hubiera sido mejor estalificarla mejor con la laparoscopia y de acuerdo a esos hallazgos sí o no cirugía? Gracias por su pregunta. La laparoscopia no estalifica ni mejor ni peor. El estadiaje se puede hacer o por la laparoscopia se puede hacer abierto. Para la selección del caso, que es en lo que nos basamos los cirujanos, la paciente está perfecta para hacer una laparotomía y va a quedar igual desaliada por la laparoscopia que por la laparoscopia. La laparoscopia la dejamos para aquellos casos en que las imágenes no nos permiten definir la irresecabilidad y tenemos dudas y ponemos el laparoscopio y resolvemos esas dudas viendo. Pero con estas imágenes no tenemos ninguna duda que la paciente se puede dejar en R0, que es la misión que tenemos los cirujanos. La paciente quedó en R0. O paciente que definitivamente ve escogido el mesenterio, que tiene metatasis hepática, quiere diopsia. Pero en la ausencia de indicaciones de no citoreducción, pero ella no tenía ninguna de ellas. Esa fue la razón por la que decidieron llevar la cirugía up front. Perfecto. Otra pregunta, no sé, al fin que hicieron. No, quería hacer una pregunta sobre vuestra experiencia en vuestro país con el IPEC, los pacientes con cáncer de ovario avanzado. ¿Nos podéis comentar algo? Ahí estoy sesgado, ¿no? Porque yo estoy en una institución donde, estuve en una institución donde se hace IPEC, incluso el doctor Duarte del grupo de IPEC. Normalmente en las reuniones que hemos tenido de IPEC, que hemos hecho varios, mi posición siempre, y yo creo que la posición ha sido acogida por el grupo, IPEC en paciente, solamente, solamente después de no adjuvancia, nunca en cirugía primaria, porque no está indicado. Paciente de no adjuvancia, cirugía intermedio, estalló 3C con cirugía óptima. Ojo, cirugía óptima. O sea, si es la cirugía no óptima, no es indicación de IPEC. Y otra recomendación que yo di, yo creo que fue el año pasado que empezamos a hablar de eso, nunca en paciente en braca mutado. O sea, los resultados que tengo con solo uno son demasiado, o sea, impresionantes para hacer IPEC con paciente en braca mutado. Respecto al estudio de la doctora Bandriel, publicado en el New England Journal, la validez externa depende de si usted o no trabaja en un centro que hubiera entrado al estudio de la doctora Bandriel, que es un centro liderado por cirujanos oncólogos y que llevan 10, 15 o 20 años de experiencia haciendo IPEC. Pero si usted compró la máquina el sábado pasado, y es miércoles, probablemente su validez externa para reproducir este estudio no sale a la doctora Bandriel. Y hoy, hoy, salió en el International Journal of Gynecological Cancer va a ser un comentario de Donald Brennan, Willemín Bandriel y Oliver Sivanovic, o sea, reales autoridades del mundo en la aplicación de IPEC, diciendo nuevamente, la única indicación que está validada en las guías es la cirugía de intervalo. No hay indicación para IPEC en cirugía up front todavía. No hay indicación para IPEC en recurrencia todavía. No sé si la vaya a ver. Y no hay ninguna indicación para IPEC en el escenario paliativo. Yo tengo una pregunta y es con respecto a la caracterización de alto riesgo o bajo riesgo en un cáncer de ovario estadio 3, por bien operado que esté. Y es, si uno tiene un estadio 3C, muy posiblemente esa paciente no está curada. De hecho, el hecho de que esté en este escenario muy probablemente indica que no se curó la señora. Y decir que es de bajo riesgo y por lo tanto no le voy a dar Bevacizumab, sabiendo que los dos estudios de registro que existen perfectamente incluían pacientes con etapa 3 y etapa 4 y después, sí, la supervivencia global se mejoró nada más en el grupo de etapa 4, pero eso ya es tortura de data, pero los datos con el PFS mostraban que efectivamente se podía beneficiar. Y este es un estadio 3C, o sea, no es, es decir, le falta una letra para estadio 4. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad es tan peligroso darle o firmar los 15 meses a esa paciente? A ver si de pronto dura más tiempo sin la enfermedad. Excelente aporte, doctor Lima. Por eso yo digo, para mí, hoy por hoy, ninguna paciente, estadio 13, debe quedar sin mantenimiento. Así sea bajo o alto riesgo. Para mí, para mí, deben tener todos mantenimiento, sea con beba bajo la parib, sea con beba solo, sea con la parib si es mutado, pero para mí todos deben quedar con mantenimiento. Y ahora, y en vista que tiene un HRD positive, ¿cierto? Así no tenga mutación del BRCA, ¿sí? O sea, quiere decir que ella tiene una deficiencia en la recombinación homóloga, ¿sí? Eso solo debería ser motivo para pensar en un… Claro, ese paciente ya hubiera venido con beba, conmigo ya hubiera venido con beba, porque yo le digo, es una decisión personal, paciente 13 no debe quedar sin mantenimiento. Mi pregunta es, a ver, o sea, esta señora es 13, pero no entra dentro del estudio prima, porque el estudio prima dejó por fuera las 13 R0. Entonces, claro, dentro de las opciones que tú dabas, intentando, no sé, apoyar algo ahí, claro, es una señora BRCA negativa, pero sí es HDR, tiene un déficit de recombinación homóloga y el estudio Paola 1 sí que metía a esos pacientes, tanto los de bajo riesgo como los de alto riesgo. Por lo tanto, esta señora, según mi opinión, sería para Paola 1. Punto. Me parece muy bien, y muy acertado tu comentario. De hecho, el traer niraparib como una de las opciones estaba porque esta pregunta no está resuelta en este escenario R0 de entrada con IPAR de mantenimiento, porque no estaba contemplada, como bien has comentado, en el estudio prima. Si está contemplado en el estudio Paola, os relataré algún dato muy reciente sobre el update de la evolución de estas pacientes, que en teoría incluso las clasificábamos, como bien ha comentado el compañero, como del bajo riesgo o low risk, solamente por el hecho de que eran R0, pero como bien has dicho, un 3D, pues si tiene esa enfermedad por todo el abdomen, probablemente esa clasificación dicotómica solo si bajo riesgo o alto riesgo por el hecho de tener ácido reducción óptima es un poco contradictoria. El doctor Otero tenía una pregunta. Yo quería también poner en el contexto colombiano la autorización regulatoria para BEBA si sumables únicamente en primera línea de mantenimiento. Esto quiere decir que si uno no usa BEBA en el mantenimiento, uno no lo puede usar después. Entonces, hacer la división de que a la paciente que es de bajo riesgo, que igual va a recaer, porque todas recaen, y uno no le usa el BEBA en la primera, después no se lo puede administrar. Y esa parte regulatoria creo que no se puede desligar de la práctica diaria nuestra. Gracias por la puntualización. Yo lo desconocía, pero con más razón. La pérdida de oportunidad es un mensaje que en este sentido es claro también en vuestro entorno. Si no lo usas ahora, ya no lo puedes usar. Bueno, esta era paciente. Se hizo Myriad My Choice en aquel momento. Echa el dipositive, BRCA, wild type. A día de hoy en nuestro entorno podemos hacer un test validado, que es el test de SOFIA, que nos brinda la misma información que el test de Myriad a un coste muchísimo más bajo. Y lo que hicimos con esta paciente fue lo que se ha comentado. Empezamos Platino, Taxol, Bebacizumab y continuó posteriormente Olaparib hasta un total de dos años junto con Bebacizumab, según el esquema Paola 1, por echar dipositivo con una estabilidad genómica de 51. Empezó el 5 de abril del 22 con el doblete, después de la inducción con la quimioterapia o la adjuvencia con quimioterapia. La última visita ha sido apenas hace unos meses, no tiene enfermedad, los marcadores siguen en rango negativo y a pesar de ese 20% de discontinuaciones del esquema Paola 1 en el ensayo clínico, en nuestro caso ella ha tenido una excedente tolerancia, en este momento solo ha tenido una extenia grado 1 y una leve anemia que no ha requerido reducción de la medicación. ¿Qué reaccional tenemos para utilizar los SIPAR en el entorno inicial del cáncer de ovario? Población Braca mutada, lo hemos contemplado, Olaparib, al menos aquí, de mantenimiento sí que existe. También tenemos los datos del estudio Prima con Niraparib e incluso los datos de la combinación de Olaparib y Bebacizumab para la población hecha dimutada. Todos los estudios, el que miden, claramente impacta en términos de supervivencia libre de progresión con la reducción del riesgo de progresión del entorno al 60-70% con datos ya más que interesantes en términos de supervivencia global. Estos son, al menos clínicamente claramente relevantes, solo unos 7 años de supervivencia en el análisis, a pesar de que un 44% de las pacientes de la rama placebo reciben un IPAR al tratamiento posterior, el 67% de estas pacientes siguen vivas en 7 años de seguimiento. Y con un tiempo a la primera terapia subsiguiente, que fíjese, va en torno a 64 meses. Esto habla de una cosa que empieza a aparecer, podemos curar a algunas pacientes Braca mutadas al añadir un IPAR. Abre otra pregunta, ¿quiénes son ese 20% de pacientes que siguen vivas a 7 años y que no recibieron IPAR de entrada en solo uno? En cuanto al escenario de nuestra paciente, HRD positiva pero Braca wild type, tenemos dos estudios que testearon, añadir un IPAR, Miraparib y Paola 1. Estos son los datos más actualizados por el doctor Antonio González, hace muy poquito, en ESMO, del estudio PRIMA. Como pueden ver, 0.45 para la población HRD con mutación en BRCA, Miraparib de mantenimiento 3 años. Faso resio 0.66 para la población HRD pero Braca wild type con Miraparib de mantenimiento durante 3 años. Hemos de decir, como bien se ha comentado, que esta paciente R0 no estaba contemplada en este estudio. Datos con otros IPAR, Rucaparib, no me voy a detener, pueden ver que más o menos las curvas son similares. Lo que no es similar es el test utilizado, en este caso no es Miriam y Choice, era la pérdida de heterocidosidad, el OH media confundation. Y los datos más recientes del estudio Paola, que fue el esquema que hemos utilizado en esta paciente. Estos son los datos actualizados de supervivencia libre de progresión para la población HRD. Como pueden ver ahí, una mediana de PFS de 46 meses frente a 17 para la población que recibió placebo. Un 59% en reducción del riesgo de progresión o muerte cuando se utiliza el doble bloqueo. Datos no positivos a la población ITT en supervivencia global. Pero cuando miramos a la población en HRD, como pueden ver, hay una clara tendencia a la mejoría en términos de supervivencia global. Aunque estadísticamente esto se denominó inestable. Inestable porque si miran la parte final de allí, de la curva, y el número de eventos a riesgo a los 72 meses, cualquier evento haría una confusión bastante grande. Datos de población con mutación HRD sin mutación o la HRD negativa. Como pueden ver, en los Proficien, Paola no aporta nada, al menos dar un IPAR a Bevacizumab. Frente a un tratamiento activo, en este caso Bevacizumab, no es positivo en Proficien y sí en los Deficien. Y hace apenas 15 días, en ESMO UYN, hemos actualizado también los datos para la población en función de la cirugía o de esa clasificación de bajo riesgo o de alto riesgo, por lo que hemos comentado de ICON-7 y del DOJ-218. Y aunque es un análisis post-exploratorio, fíjense en las pacientes de bajo riesgo, las R0, el 91.4% de las pacientes siguen vivas a 5 años cuando utilizamos esquema Paola y son R0. Un número especialmente importante, aunque la N es pequeña, porque lo digo, es un estudio exploratorio. Datos para los Proficien, lo hemos comentado muy bien, Bevacizumab, DOJ-218, ICON-7 o Niraparip en el estudio Prima. Estas son las poblaciones que más se benefician aparentemente de Bevacizumab, las de alto riesgo, pero como bien se ha comentado, esto es un artificio un poco raro. Lo que sí que podemos decir también es que cualquier IPAR, en este caso Niraparip o Rucaparip, es capaz de reducir el riesgo de progresión también para la población Proficien, no así el esquema Paola. Esto da debate. Es posible que este test no sea capaz al menos de diferenciar una población que no se beneficie de un inhibidor del par cuando se controla con placebo. Lo que no sabemos es lo que pasará cuando lo controlaremos con la combinación de IPAR-Beva versus un IPAR. Para ello, se están en marcha estos tres estudios. El Nirvana, para toda la población que tenga citorreducción óptima. El Agobar 28, Nira versus Nira-Beva, para cualquier tumor, independientemente de la citorreducción completa. Y el Mito 25, en este caso con Rucaparip en mantenimiento. Cambiamos de tercio en el tiempo que nos queda. Esta angelita, ahora es más joven, ha rejuvenecido como 20 años y se diagnostica tras un dolor abdominal y un síndrome inespecífico de un carcinoma seroso de alto grado en el año 2013. Ya conocíamos que no tenía mutación en BRCA1 y en BRCA2. Y con este diagnóstico se le propone la inclusión en nuestro centro, en un ensayo que teníamos en este momento, que era el Trinova 3, pero fue un fallo de screening al ser no candidata a primary divulgic surgery. ¿Y por qué no fue candidata a primary divulgic surgery? Porque se hizo una laparotomía, en este caso una laparoscopia diagnóstica, porque quedaban dudas sobre qué pasaba con el mes anterior y lo que se encontró es que tenía múltiples implantes miliares y una pelvis congelada. En este caso yo creo que el valor de la laparoscopia sí que es clara. Aquí sí que nos puede seleccionar claramente una paciente que va a cirugía o va a neochuvancia. No es lo que queremos debatir. La paciente empezó neochuvancia, después se hace una citorreducción de intervalo óptima, completa tratamiento posteriormente hasta 6 ciclos y en ese momento no teníamos ni paola ni nada por el estilo, completó bevacizumab hasta un total de 15 meses. Estando la paciente asintomática durante mucho tiempo, en febrero del 2017 empieza con un dolor de epigástrico y se empieza a elevar el marcador tumoral. Y en este caso sí que hicimos un PED en el entorno de la recidiva, al menos sospecha con aumento del CA-125 y tenía al menos captación en estos niveles que vemos aquí. Y la pregunta es, ¿qué opciones de tratamiento valoraríamos en este momento? Recuerdo, recidiva, platino sensible, más de tres años casi desde que completa el carboplatino, el paquitaxel y los 15 meses de bevacizumab y una chica joven, braca no mutada, no tiene ascitis aparentemente, tiene un CA-125 en torno a 300. René, el COX0 sin ascitis, R0 en la primera cirugía. Entonces tiene un ACO score positivo y sería candidata para una citorreducción secundaria con una posibilidad de éxito del 78%, que es lo que predice el ACO score. Si uno mira en citorreducción secundaria, tenemos el IPEC, el estudio asiático, tenemos el estudio americano de Coleman. O sea, dos estidos positivos, uno negativo. Entonces quedamos todavía con la misma pregunta, a pesar de que el Desktop 3 fue mucho mejor diseñado, es un estudio con criterios de selección y todo, pero a veces hay duda. Lo interesante es que en los estudios de citorreducción secundaria, los dos positivos fueron los que usaron algún tipo de clasificación de la recurrencia. En el GOG-213 de Robert Coleman, la definición de citorreducible 1 fue tomada por cada cirujano. Además, en el GOG-213 del bevacizumab, probablemente cumple el papel que no cumplen los otros dos estudios. Entonces, lo que uno podría concluir es, si usted no tiene cirujanos hábiles o entrenados para hacer este tipo de reducción y tiene evasizumab, pues puede acogerse al GOG-213 y probablemente va a replicar esos resultados. Pero si tiene quien opere bien operada a este paciente y tiene un sistema de clasificación de la recurrencia, probablemente usted se apega más al Desktop 3 o al Stock 1 y probablemente va a obtener un R0, que es el ideal siempre que vamos a tratar a una paciente con cáncer de ovario en cualquier setting. ¿Pero cuál es el mejor criterio para elegir a esos pacientes? ¿El iModel o el AgosCore? Yo creo que el AgosCore. Nosotros pasamos en el AgosCore porque el iModel es un poquitico más complicadito y el AgosCore son tres cosas. Se las sabe el oncólogo clínico. Y eso era lo que te iba a preguntar con cierta inocencia. Vamos a decir cuál es el AgosCore. El AgosCore son esos tres que dije ahorita. No asitis, ecoccero y una cirugía de reserva al principio. Menos de 500 centímetros cúbicos. O sea... Eso, menos de 500 centímetros cúbicos porque un TAC con una asitis no te lo contraindica. Un teórico conteo de menos del medio litro, ¿verdad? Un R0 inicial en la cirugía y un buen ecoc. Y un buen ecoc. Si tú me preguntas a mí, todas mis pacientes son ecoccero. Entonces, no, pero en una mujer joven vale la pena. ¿Qué tanto debemos insistirle a nuestro ginecólogo en esta situación de algunos estudios positivos, algunos estudios negativos? ¿Qué tan convencidos debemos estar? Luis Manuel, por favor. En lo que a mí respecta, todo lo que podamos en cuanto a convencer a nuestro equipo quirúrgico, que ya están convencidos, yo creo que ellos son los primeros que entienden y han defendido siempre y de top 3 se hizo para esto, el poder tan importante que tiene en términos de supervivencia global, el hacer un esfuerzo máximo, una citorreducción secundaria óptima, cuando obtenemos la cirugía óptima. Yo creo que no podemos estar en este momento hablando de una paciente en recaída platinosensible que no se junte con nuestros compañeros en el equipo multidisciplinar y se ponga sobre la mesa la citorreducción. Pero, Ray, no insista tanto, ¿no? Porque si un ginecólogo tiene dudas es porque te va a dejar enfermedad de residual adentro. Y con la enfermedad de residual adentro no te sirve la cirugía. Yo creo que hay una cosa que sea, no insista tanto. Seguro, no. No, no hablo de insistir, hablo de exigir porque a veces, antes de, cuando no tienes mucho volumen, pues a veces están como con ciertas dudas y uno de pronto insiste, pero es en remitir a la paciente o en alguna otra cosa. Hay que insistirle y mostrarle el desktop. Decir, mira, más del 70% tuvieron de reserva en el desktop. Los mejores resultados en cirugía de cáncer de ovario, tanto en el escenario primario como el de la citorreducción secundaria o terciaria o cuaternaria, siempre han sido obtenidos por equipos multidisciplinarios dedicados al manejo del cáncer de ovario. Si usted solamente tiene un ginecólogo-oncólogo, pero no tiene un equipo multidisciplinario, debería referir la paciente para que la mire un equipo multidisciplinario y entre todos puedan lograr la cirugía. Una cosa que se nos olvida discutir con las pacientes es la intención del tratamiento una vez la paciente recurre. Porque cuando un cáncer de ovario recurre, ya sabemos que la enfermedad no va a ser curable. Entonces nosotros lo que estamos comprando para la paciente es tiempo, pero no estamos comprando curabilidad. Y eso debe quedar bastante clara en la conversación inicial. ¿Y René, tomás en cuenta el BRAC? ¿Si reoperas o no reoperas? ¿Teniendo en cuenta los resultados de la gestión secundaria? Porque siempre tratamos de operar. Si la paciente se puede operar, tratamos de operar. ¿Qué evitamos? La cirugía heroica. O sea, una citorelucción secundaria con carcinomatosis que va a quedar con unos tomas y eso, pues ahí somos un poco más conservadores. Una paciente que tiene cuatro años con unas cosas que son quitables, creo que se debe operar. Muy bien. Avancemos por cuestiones de tiempo. Bueno, estas son consideraciones generales. ¿Qué hicimos en este...? Bueno, esto lo habéis comentado. Los datos del desktop 3, no me voy a detener. Los datos del SOC1, en este caso con el iModel. Los datos de la controversia con el 213, que muy bien se ha comentado hasta qué punto el bebacitumab no es un claro factor de confusión. La tasa de cirugías y de citoreducciones óptimas, más de 70%, tanto en Agodex, 2, 3, como en el estudio chino. No el SOC1, es decir, la importancia de seleccionar bien a los pacientes. Nosotros estamos hablando del 2017. Todavía no se habían comunicado los datos del desktop. No la operamos a la señora, pero le dimos tratamiento con doblete platino, candidata platino. Mejoró claramente bioquímicamente y desde el punto de vista radiológico. Sabíamos que era una mujer en ese momento BRCA wild type, tanto germinal como somático, pero ya teníamos los datos del estudio NOVA comunicados en estas pacientes y teníamos un programa de acceso expandido en el entorno europeo y empezamos mantenimiento con NIRAPARIP. La paciente ha pasado por la visita, también hace nada, antes de venir a... Pasan todas, pero no es mentira, ¿eh? Pasaron todas antes de venir a Colombia y lleva seis años con NIRAPARIP de mantenimiento y sigue libre de enfermedad y no ha vuelto a procesar. Seis años. Esto es un número impresionante. Largo respondedor. Impresionante. Probablemente, y no lo sabemos, a lo mejor era HRD no mutada. No lo sabemos porque no hacíamos el test de media. Ya le hicimos un HRE con la quimio. Exacto. O sea, la quimio es positivo. HRD que la platinosensibilidad. Ese es un HRE, o sea, es positivo. Muy bien. Problema que tienen ustedes, que no tenemos nosotros, al menos a día de hoy, con la EMA, que la FDA ha retirado la indicación de mantenimiento de todos los IPAR y la indicación de monoterapia de todos los IPAR en toda la población que no es BRCA mutada. Esto es diciembre de este año pasado. A partir de los datos que ahora comentaré del estudio NOVA, se hace la retirada del NIRAPARIP para segunda línea o mayor y también de RUKAPARIP a partir de los datos de supervivencia de ARIEL3. Y a partir de ahí, Astra retira la indicación de OLAPARIP y a partir de ahí, GSK retira la monoterapia también de NIRAPARIP, según los datos del cuadra, aunque todavía no había datos de supervivencia global. No sé... No, no. Solo para BRCA mutadas en el entorno americano. Sí, la FDA, porque NOVA dio negativo para sobrevida global. Ahora os lo contesto. Solo tres dio negativo para sobrevida global. Cuadra dio negativo. Entonces, quitaron todo. Bueno, no quitaron todo. Las mismas industrias se encargaron de quitar... No solo hay una retirada de la indicación que previamente tenían autorizada, sino que a partir de ahí, también la industria retiró algunas de las... Abraham tiene una pregunta. En Europa no. Y la EMA probablemente no lo va a quitar. Quiero decir, la EMA para esto es bastante, en general, más abierta que la FDA. Y de hecho es que los datos que son negativos en supervivencia global es muy durosos, como ahora lo mostraré. Gracias por el caso. Qué interesante. Varias preguntas en una. Por un lado, recaída, platino sensible, ya eso es biomarcador. Y es la única oportunidad de dar el IPART. Y el IPART, entre más temprano lo des, mejor. Ya estamos off labor, por así decirlo. Por el otro lado, muy buena respuesta al mantenimiento con Bevacizumab. A lo mejor, un mantenimiento con Bevacizumab, porque esto, pues, seis años es increíble, pero, pues, de pronto era más razonable. Ya había respondido bien al mantenimiento con Bevacizumab. Retratar, bueno, primero la cirugía, ¿no? De acuerdo, pero bueno, si no operé, de pronto el retratamiento, el mantenimiento con Bevacizumab. Y la tercera pregunta, y una combinación, o sea, es pregunta un poco sin... Pero yo, yo personalmente, claramente hubiera ido por el IPART, a pesar de que, es que, sí, entre más tarde lo des, menos baja. Y ahí coincido plenamente contigo. Lo que sí que hemos aprendido es que el IPART, cuanto antes mejor, los datos de Paola, los datos de Prima, los datos de Prime, que es el equivalente de Prima en el entorno asiático, y los datos de Acina Mono, así lo dicen. Tenemos datos del Rechalen con IPART y ahí hay issues en este sentido, ¿no? Parece que, bueno, se pueden generar resistencias a platino a las progresiones después de un tratamiento con IPART. Luego, bueno, no lleguemos a ese escenario. En cuanto a BEBA, estaremos off-label, no tenemos la indicación de BEBA tras BEBA. Tenemos los datos de MITO16B, PFS de en torno a 12 meses en retratamiento. Tenemos los datos también del IOG213, que había una población que se permitía tratadas después de veracizumab. Y el beneficio está. Con respecto a la combo, yo ahí no... Yo creo que no tenemos suficiente evidencia como para, en el escenario de la recaída platinosensible, utilizar un IPART y un antiragiógenico en combinación. Por razón de tiempo, ¿alguien más tiene...? En resumen, podemos decir, en primera línea, cirugía primaria o secundaria, según el índice de carcinatosis y otros hallazgos en las imágenes o en la paroscopia, teniendo en cuenta que cirugía primaria no es superior a cirugía en teabano. Hay como tres estudios que lo mostraron. Toca esperar el CHOS para ver qué nos va a decir el CHOS. Yo creo que va a ser la última respuesta para saber cuál es mejor. Ya después de eso, creo que no hay que hacer más estudios. Es muy probable que salga igual a los otros cuatro. O sea, no hay que hacer más estudios comparando cirugía primaria y no ayudancias. Ya después de eso... Que los ciruganos tendemos a pensar que podemos operar los factores biológicos y los factores biológicos no los podemos operar. O sea, no podemos operar a una señora, hacerle todas las cirugías grandes que hacemos cuando ya venía con ese factor biológico para recurrir. Eso no es operado. Sí, hasta ahora no hay ninguno que... No es superior el uno con el otro. Y el mantenimiento en estadio 13 depende del perfil biológico también. En recaída, depende del tiempo. A la recaída, si es platino... Si es una opción, ya no se dice platino sensible o resistente. Si es una opción o no es una opción. Y la cirugía secundaria según el score AGO. Que vamos a seguir usando el score AGO, ¿no? Muchas gracias. Si alguien más tiene preguntas, si no, la vamos por teniendo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.